Venga, vamos al final de las pirillas. Hola señorita, me toca a mí trabajar aquí hoy. Venga, entonces, dejo los pies paralelos y voy a ir arriba inhalando, llevo brazos bien arriba, inhalo, abre las costillas con las manos hacia el cielo, voy hacia arriba. Y voy con una mano y con la otra, aviento, inhala, exhala. Y desde ahí, baja, baja, exhala. Una vez, solamente inhalo y quedo arriba, inhala. Retienes un segundito ahí el aire, exhala. Y dos veces más, inhalo. Retengo ahí arriba, exhalo, última vez. Inhala. Inhala. Y exhala. Movilizamos bien esos hombros. Arriba, vamos por atrás. Engrasando las articulaciones. Engrasando las articulaciones. Cambiamos la dirección de movimiento. Al revés. Dentro. Atrás. Y adelante. Y última vez. Y empezamos a movilizar esas muñecas. Haciendo movilizar círculos. Y brazos también arriba. Y dejamos con esas muñecas. Arriba de los laterales. Y cambia el sentido del círculo desde fuera. Hacia adentro. Cambia el sentido de esas muñecas también. Bien. Listo esto. Horta. Sacuda. Sacuda estos bracitos. Manitos. Y cambia. Vale. Pies. Tobillos. Movilizalos hacia afuera. Primero con un pie. Igualmente con los deditos. Rodilla. Pelvis. Dejo que el movimiento suba. Y cambia. El mismo pie. Hacia adentro. Círculo hacia adentro. Cambias. Y voy. Con el pie hacia afuera. Y cambio. Hacia adentro. Muy bien. Voy a bajar despacito. De aquí la corbertera. Desde la capa de la cabeza. Y comenzamos muy lentamente. A llevar el peso de la cabeza. De tus hombros. Del torso. Relato todo. De aquí. Mantengo las rodillas super inflexionadas. Dejo que caiga el que puede. Y vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. Vuelvo. 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 Vuelvo aquí. Vuelvo. derecha y mantengo la izquierda estirada mano derecha delante del pie izquierdo y abro lateral mira hacia el cielo y respiras ahí abriendo lateral respirando la pierna izquierda y baja luz y abro lo mismo con la izquierda izquierda, estirada derecha mano izquierda delante del pie derecho y llevo la mano derecha al cielo inhala, exhala quédate ahí, abriendo todo lo que puedas y baja un buen redondo mantén estas rodillas flex y cervical cadena hacia un lado voy delante al lado abro el pecho dándole espacio a toda la cima cervical inhala abro, abro, abro exhalo cambio el sentido movimos al otro lazo abriendo el torso y me quedo mano derecha lejos arriba lejos, lejos, lejos abre todo el lateral derecho y voy a flexionar un poquito esas rodillas deja las rodillas que caigan con el peso igual que la pelvis hacia abajo y cuelga el brazo izquierdo relajo la cabeza también hacia el lado izquierdo y me quedo ahí abriendo todo ese lateral y vuelvo y hago lo mismo al otro lado Celeste me cambio de ordenador vale cariño voy al otro debo bien arriba y flexión flexión suelto el peso de la cabeza y me quedo ahí llevo bien arriba ese brazo brazo izquierdo arriba del pecho abro exhalo y vuelvo 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 vuelve desde donde estamos voy a enlazar los dedos por detrás voy a flexionar las rodillas un pelín voy a abrir el pecho el dedo inhalando exhalo flexión de rodillas y relajo el peso hacia adelante intenta mantener luchaditos los dedos y todo el peso más en los deditos de los dedos suelta el peso de la cabeza retiras ahí final exhala tres dos solta los brazos subimos redondo y última vez voy a bajar y me voy a quedar abajo nos quedamos ya abajo con el peso de los brazos 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 despegas los brazos del suelo quedate ahí un segundo buscando que la pelvis caiga con peso hacia el suelo relaja los brazos y en la mitad al suelo manos debajo de los brazos de los brazos desde ahí voy a bajar entrada movilizar esa columna abajo soltando aire y arriba inhalando inhalando por el suelo con las manos y exhalas le doy mucha movilidad toda la que fueras a esa columna intenta flexionar los codos un poquito eso y nos quedamos ahí sintiendo un poco esa columna vale ahora en el centro y voy a buscar un círculo con el cervical y un círculo con la pelvis dos círculos hacia el mismo lado inhalando exhalas empuja el suelo con las manos de las manos y cambio el sentido del círculo al otro lado y metiendo quedamos abren un poquitito las rodillas y te vas a sentar en tus talones con manos delante acueras la frente inhala exhala busca abrir todo lo que puedas muy bien desde ahí voy a llevar ahora las manos voy a caminar con esas manos hacia adelante camino 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 y me quedo justo con las pelvis encima de mis rodillas si no por fuera justo arriba y ahí voy a soltar el pecho si llega el pecho al suelo perfecto no pasa nada apoyas la frente y poco a poco dejamos que van recayendo se va el pecho el torso eso muy bien dejo que caiga todo el pecho hacia el suelo de Ari Cris si puedes ahora quédate ahí estirando luego acomodame un poquito la cámara y enfoca un poco más hacia abajo porque no te veo y lo mismo Ana después después quedanos donde estáis un par de segundos más ahí soltamos el peso y las alas y vamos a apoyar los deditos en el suelo apoya solamente de la yema de los dedos y levantas y despegas los codos y ahí lo que voy a hacer es con la acción de mis dedos empujo el suelo meto el ombligo hacia adentro meto la barbilla pegada al esternón y me quedo ahí unos segundos y vuelves a bajar soltamos inhalas exhalo soltando el ombligo adentro lumbar ese barbilla al pecho y vuelvo con el pecho al suelo varias veces unas cinco veces respirando inhalando exhalando buscando abrir la zona de la columna solamente la yema de los dedos Mónica para que la fuerza realmente la hagas con el centro no desde las manos ahí venga activo ese ombligo hacia adentro redondeando la cabeza la meto hacia adentro también para el billa el esternón y luego vuelves a abrir eso y combínalo con respirar muy bien Emilia inhalo exhalo cuando meto la barbilla hacia adentro inhalas cuando llevas el pecho hacia el suelo y camino hacia atrás despacito y me siento en los talones muy bien movilizamos ahí un segundo esas muñecas hacia adentro un par de veces que ya lo hemos hecho antes esto y deditos directamente hacia atrás para abrir un segundo tus muñecas intenta abrir el pecho también así que no se hunda abro la espalda aprovecha para abrir la columna muy bien y cambiamos apoyo el dorso de la mano abro ahí también abortamos y entonces vamos a colocar codos en el suelo si los codos debajo de tus hombros y ahí vas a aprovechar para estirar una pierna estiro la otra y hacemos nuestra primera abdomen me mantengo ahí abriendo todo lo que podamos sosteniendo y respiro uno dos tres cuatro cinco seis siete y rodillas al suelo lentamente pelvis y bajamos nos quedamos tumbadas boca abajo activas bien ese pubis lo envías hacia el suelo alargando bien la zona lumbar alargo intenta que tus piernas no estén abiertas estén más bien juntas una pierna con la otra y desde ahí lo que voy a hacer es llevar los brazos hacia adelante por encima de tu cabeza alargas esos brazos los tienes ahí y voy a elevar el torso pubis hacia el suelo un poquito el torso de los brazos mantengo pies en el suelo y mi pierdo activa tus glúteos uno dos tres cuatro cinco y relajo brazos manos al suelo relajo la cabeza muy bien vale vamos a anclar otra vez dejo apoyaditos ya que coloco mejor la cámara que no veis no me veis bien en el suelo ahora dejamos apoyados los codos en postura de fin codos debajo de tus hombros manos bien abiertas cierra los pies mete un poquito los deditos hacia adentro de los pies vale eso y desde ahí voy a llevar hay dos acciones primera acción la detracción con tus brazos hacia ti y segunda acción pubis hacia el suelo activando los glúteos y dejando que la zona lumbar esté un poco más libre el trabajo está más arriba más en la zona dorsal ahí envías el pecho hacia adelante y te mantienes lo estiras ahí acciones tus brazos pubis hacia el suelo pecho hacia adelante uno arriba dos abre el pecho tres muy bien cuatro y cinco y voy a empezar a subir y a bajar esos pies puntita de los pies como si llevaras los talones hacia los glúteos y así uno y vuelves talones hacia los glúteos dos volvemos tres no dejes de accionar con tus brazos y con tus pubis cuatro eso hay cinco volve gris seis siete y en el ocho nos vamos a quedar ocho tiempos intentando llevar esos talones a los glúteos aquí quedó ocho siete abro pecho seis cinco tres dos sueltas cabeza relajas un segundo colocas las manos a los laterales del pecho y desde ahí me voy a empujar hacia atrás empujas y redondeas lumbar redondeas vuelvo por las manos y nos vamos a hacer el triángulo que hacemos siempre de empujar todo el peso empujas con el espaldo de las manos palones suban hacia el suelo empujo 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 y me quedo ahí respiro alargo la columna abro los hombros relajo la cabeza y busco que esos talones vayan hacia el suelo busca ese empujo en tus manos muy bien Cris bien abierto esa espalda venga Mónica abre más los hombros eso buen estilo tres dos y voy a llevar la pierna derecha al cielo inhalando y voy a empezar a abrir la pelvis hacia afuera abro pelvis mirada por debajo de la axila activo mucho ese pie arriba hacia el techo y me quedo empuja Emilia empuja con los brazos hacia atrás ven abro pelvis más acción en el pie Mónica estirame la rodilla de la pierna que tienes arriba eso ahora y bajamos con los billetes al suelo y cambia hacia el otro lado en ánimo volvemos a empujar en la pierna izquierda bien activo el pie izquierdo y comienzas a abrir esa pelvis hacia afuera a tirar el pie y la pelvis y te quedas ahí respirando una dos tres empujo con las manos cuatro cinco y bajamos cierro despacito pelvis y bajo empújate con las manos hacia atrás de a dos empujas empujo y camino con esas manos hacia atrás camino 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 llego atrás flexiona un poquito las rodillitas y camino 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 con las manos hasta quedar en posición de tabla miradlo un momento apoyar las rodillas y así lo vais a tener más claro me pongo de lado porque de frente no se ve igual entonces estamos aquí en posición de triángulo voy a caminar de pasito hacia atrás puedo flexionar las rodillas y desde ahí vuelvo a caminar baja la pelvis la de que salga arriba bajo la pelvis y empiezo activar ese ombligo hacia adentro y hacia arriba camino hasta llegar a una tabla vas a pasar el peso de una mano a la otra y vuelves a ir atrás descansa hace un segundo vuelvo a hacer la misma acción bajo el pelo y flexiono las rodillas camino me quedo camino voy atrás tercera vez bajas y nos quedamos activando bien esos talones me quedo ahí y respiro venga cada una a su tiempo como pueda va activando esas manos esa pelvis ese centro cuanto más activemos el ombligo hacia adentro más compactas tengamos la zona del centro menos va a pesar nuestro cuerpo así trabajamos los hombros las muñecas el centro venga última vez quédate en la posición de tabla nos quedamos y desde ahí voy a buscar ir al lado empujo con la mano y me quedo activa activa manos derechas al cielo pelvis hacia arriba también y respiro ahí tres dos uno y bajamos manos al suelo derecha y haciendo lo mismo a la izquierda tira los pies acción con la mano izquierda empujo bien fuerte con la derecha y respiro uno dos tres cuatro y bajamos relajamos manos sacuden las muñecas arriba y abajo arriba y abajo con los codos estirados así podemos relajar la zona de ánimo muy bien nos vamos a ir hacia atrás caminas con tus manos y nos quedamos de bien entonces voy a llevar brazos arriba inhalando exhala junta pies bien juntitos y nos sentamos en una silla y otra vez inhalo una silla bien bajita exhalo y bajo bajo inhalo vuelvo el brazo bien lejos arriba exhalo y bajas llevando culete hacia atrás pecho hacia del lado eso bien activas esas manos bien activas muy bien Ana junta más los pies para que tus rodillas estén direccionadas hacia adelante no tienen otro camino más que ir hacia adelante venga muy bien Mónica venga Ari dos últimas y nos vamos a quedar abajo me quedo abajo me quedo abajo en una altura media ni muy abajo ni muy arriba ¿sí? y ahí envío bien los brazos hacia atrás y agitamos hacia arriba palmas de las manos hacia el cielo inhalo exhalo levanta los deditos de los pies y quédate ahí respiro uno dos el peso está más atrás que delante tres baja más el culete en mediano cuatro ahí cinco y relajo suelto esos brazos muy bien sigo con pies juntos mirad un momentito voy a llevar brazos hacia el cielo voy a subir esos palones voy a ampliar bien esos deditos a buscar este equilibrio activando tu ombligo hacia adentro sacando costillas y ahí voy a empezar a direccionar las rodillas hacia adelante y a enviar culetes hacia atrás glúteos hacia atrás mantengo 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 bajo brazos y talones venga nos vamos arriba y me quedo un segundo ahí arriba encima de mis pies junta las rodillas Emilia que es más fácil eso una vez que tengo el equilibrio direcciono bien con esos brazos hacia el cielo y empiezas a enviar rodillas hacia adelante glúteos hacia atrás a la vez con vino a la vez baja los brazos eso que venga si Emilia por ahí y te quedas con esos talones bien arriba sostengo sostengo esos talones mantengo ahí arriba tres dos uno y talones al suelo muy bien nos vamos a ir atrás y voy a llevar brazos de nuevo al cielo pégate los bracitos a las orejas no sé si lo veis pero los brazos están los hombros están rotados hacia afuera vale y como si quisiéramos pegar y juntar un brazo con una oreja el otro brazo con la otra y están como muy cerraditos esos brazos eso es lo que te vas a ayudar a quedarte arriba entonces le llevo esos brazos subes otra vez no me abres no me abres las costillas manténlas cerraditas conmigo adentro y ahí empezamos a caminar muy lentamente pie derecho envío mucha acción en ese pie izquierdo venga venga tira de esos brazos derecho hacia arriba mirada en un punto y una vez que llegas delante atrás busca equilibrio no bajes los talones y caminas hacia atrás eso fuerza en el ombligo fuerza en tus brazos arriba muy bien Ari eso Mónica y una vez que llegas atrás bajas talones te empiezas ahí y abrimos piernas hop das un saltito abro piernas muy bien llevo brazos a los laterales y voy a ir arriba inhalo exhalo voy con brazos lejos 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 delante y apoyo manos entre mis pies saco los talones hacia afuera y relajo el peso de mi cerebro caldo mandamos todo el peso hacia los dedos dejando un poco más libre el peso de los talones y me quedo ahí activo un poquito las piernas y nos quedamos ahí respiramos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho pegamos la barbilla hacia el esternón dejamos las manos en las caderas y subimos redondito 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 subo redondo cogemos el bloque cerramos los pies despacito vamos a coger el bloque y a trabajar un poco con ellos volvemos a abrir piernas deditos ahora están hacia afuera una apertura ahí generosa coge el bloque o algo sólido para colocarlo entre tus manos elevamos ahí los codos activas tu ombligo hacia adentro apretamos ese bloque y voy a bajar muy lentamente y empujas y subes inhalo exhalo bajo 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 venga pelvis ombligo hacia adentro como si nos deslizáramos con la espalda con una pared subes y bajas activas bien esas piernas subo y bajo inhalo exhalo bien controladas esas subidas y bajadas monté nos quedamos abajo chicas siguiente vez me quedo abajo y hago ahí pequeños rebotes como intentando bajar la pelvis hacia el suelo eso y respira uno más pequeños más lentos dos subes y bajas tres cuatro y me quedo abajo en el último y elevo los talones talones arriba me quedo ahí respiro uno dos venga bien arriba bien fuerte esas piernas tres apretas bloque cuatro cinco y bajamos talones seis cierro piernas muy bien cruzamos piernas vale cruzamos piernas da igual la que quieras te colocas el bloque delante hop y vas pasando ánimo eso venga venga Ana muy bien vale entonces ahí donde estamos estiro las piernas coloco las piernas los pies perdón en el suelo las rodillas flex y las manos hacia adentro volve ahora vamos a intentar abrir el pecho rotar esos sombros hacia atrás esa es una acción que hacemos cuando elevamos una pelvis y elevamos la pelvis ¿sabes? pubis es lo primero que sube que va hacia el cielo y en ese momento en el que sube el pubis das una lumbar se abre ¿sí? y los glúteos se activan entonces voy a rotar un poco los dedos hacia afuera de los pies rotamos los deditos hacia afuera abrimos eso un poco pie de pato ¿vale? si ves que estás demasiado incómoda con las manos hacia adentro las colocas hacia afuera un pelín y ahí voy a ir pelvis hacia el cielo pubis hacia el techo activas tu ombligo activas los glúteos y empujas abres torso empujo con esas manos relajo el peso de la cervical y respiro ahí uno dos bien arriba tres cuatro y bajas lento controlado y vuelves con el techo y otra vez una vez más hacemos lo mismo venga inhalas empiezas a elevar ese pubis que va direccionado hacia el techo activa bien la cara interna de tus glúteos y relaja la cabeza si puedes atrás abriendo el pecho y respiras ahí tres dos nueve uno y bajamos bajo despacito muy bien quédate ahí con las piernas como las tenemos coloco los brazos debajo y voy a caminar con la puntita de los pies hacia atrás hacia atrás desde ahí envía pecho hacia las piernas abriendo tu espalda venga espalda bien abierta y camina un poquito más atrás con los pies para hacer equilibrio te quedas ahí piernas arriba acción en tu centro ombligo adentro y poco a poco vas a ir soltando esas manos y colocándolas debajo de las corbas deja que los codos se abran lleva el pecho hacia tus piernas o estiras ahí uno dos tres y suelto brazos coloco brazos a los lados te quedas ahí si puedes me estiras rodillas si no puedo me quedo y respiro uno dos tres y esa suelta estira un segundito al lado de sus talones y te dejas caer un segundo hacia adelante suelta la cervical suelta el peso y movilizamos delante atrás delante atrás mira desde los talones doy delante atrás como un columpio que se conecten talones y que para esa conexión ósea delante atrás suelta el peso de desequilibrar frente al peso de los hombros inhala exhala volve paramos y flexionamos esas piernas dejo los bracitos delante manos delante voy a buscar encontrar escápula con escápula atrás bajando los hombros juntándose de las escápulas y la acción inversa es esas escápulas se abren redondeo mi espalda redondeo mi lumbar dorsal baja esos hombros hacia el suelo y vuelvo atrás inhalo junto homóplato con homóplato atrás espalda bien recta bien arriba exhalas redondeo zona dorsal relaja la cabeza hacia adelante activa tu ombligo intenta que los pies no se separen no se levanten del suelo y vuelvo otra vez inhalo ahí arriba abriendo ese pecho mirándolo hacia adelante juntando las escápulas exhalas redondeas eso vale intenta que haya un poco más de relajación cuando vas hacia atrás en la barbilla en la barbilla baja los hombros un poquito más cuando bajes deja que los hombros bajen ahora ahí venga última vez inhalas vas hacia adelante exhalas y esta vez vamos a ir hacia el suelo buscando con las lumbares el suelo barbilla que se relaja mirada hacia el ombligo hombros que bajan también activa tu centro y vas bajando verde la volvete venga inhalo exhalo bajo 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 hasta llegar al suelo y me quedo ahí alarga la espalda la columna brazos a los laterales del cuerpo siente un segundito bien esa columna en el suelo y voy a dibujar con la pelvis vamos a hacer una rotación un círculo bien grande como si en tu pelvis hubiese las agujas del reloj y dibujas todas las horas redondeando buscando la apertura de la pelvis buscando la nombra en el suelo dibujo cambias y haces exactamente lo mismo inhalando exhalando al otro lado buco la máxima amplitud y movilidad de tu pelvis y paramos en el centro alarga estira bien esos brazos activa y conecta tus escápulas atrás hombros lejos de tus conejas y senta que los pies no estén muy lejos de tus sitios y las rodillas están direccionadas hacia el cielo y las piernas no están demasiado abiertas entre un puño y dos de distancia de tu pie y voy a elevar de despacito ventura por las telas pubis hacia el cielo entre las glúteos zona lumbar zona dorsal hasta llegar a los homófratos y te quedas ahí empujas puedes abrir los deditos de los pies hacia afuera para activar un poquito más ese glúteo y empujo con la pelvis hacia el cielo venga empujo me quedo ahí respiro uno dos bien fuertes esos glúteos tres cuatro cinco seis siete y bajo lento 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 vete bajo lento muy bien flexionamos rodillas a la altura del flexo y voy a masajear masajeamos de un lado al otro buscamos y del lado derecho al lado izquierdo dándonos un pequeño masaje dejo que las rodillas se abran nos cogemos de los tobillos y quedamos ahí abrimos un segundo una de las ingles intenta soltar el peso de esas piernas hacia fuera y respiro ahí venga vamos a hacer un poquito de abdominales alargan las las piernas de esta pierna hacia arriba espiro las piernas y desde ahí voy a llevar cabeza hacia arriba se mira hacia ese ombligo ancla bien siente bien los piquitos de tus escápulas los huesos bien anclados en el suelo levantas y colocas las manos detrás acciona con ese empuje de las manos martilla separada del esternal codos bien abiertos y ahí busco la flexión de mis rodillas y simplemente voy a hacer inhalo arriba me miro los deditos de los pies exhalo y bajo a 90 grados inhalo y subo exhalo bajo inhalamos exhalo bajo inhalo exhalo bajo dos más inhalo exhalo exhalo última vez inhala exhala baja y bajo despacito vértebra por vértebra y apoyo pies en un chévere estiramos estiramos ahora la pierna derecha mantengo la izquierda flexionada subo me condujo hacia arriba y hacia arriba subes otra vez siente bien ese empuje de las escápulas eso y voy a colocar mano derecha intentando llevarla al tobillo y cambio soltando aquí cambio aquí cambio cuatro más el talón que se alarga no toca el suelo dos tres cuatro pie volando rodillas y descanso venga voy a estirar las piernas abrimos piernas y cruzo cruzo abro final fuera exhalo acuérdate que los pies están bien estiros inhalo exhalo inhalo trabajo bien sus aductoras exhalo inhalo exhalo conmigo adentro inhalo exhala 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 delante atrás abro abro ocho más ven ánimo ocho siete respira tres inhalas al abrir exhalas al cerrar cuatro cinco seis siete última última vez y ocho relajamos pies relajamos piernas tres y nos vamos a colocar las manos debajo del oxyx del sacro en esta posición si una mano al lado de la otra con un triangulito formado para que no te duela vale levantas colocas las manos ahí debajo levanto las piernas y voy a intentar en vez de ir hacia atrás con las piernas voy a intentar ir hacia arriba hacia el techo empuja con esas manos que tienes abajo del suelo y bajo lento controlado entonces empuja y va con las manos para amortiguar la vuelta voy arriba bajo de espacio activa también tu centro desde el ombligo controla la navaja lo que puedas no hace falta levantar mucho últimas dos y relajo apoya los pies en el suelo y vamos a trabajar abdominales simples vale vamos a hacer lo siguiente con los brazos llevo los brazos todos redonditos hacia afuera como si tuviéramos una pelota de pilates grande y voy a llevar brazos hacia arriba por encima de tu cabeza pero mantengo esa redondez ese espacio de pelota grande y abro 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 y vuelvo a juntar de abajo y voy hacia arriba por los brazos con una corona y vuelvo inhalas exhalo al abrir esos brazos inhalo exhalo al abrir brazos observa que empujas con esos homóplatos el suelo todo en camino activa tu ombligo hacia adentro y hacia arriba activa el empuje de tus pies hacia el suelo y siente bien larga esa columna acción todos redonditos hacia afuera y voy a empezar y voy a empezar a sumar cositas vamos a empezar a elevar la cabeza ¿sí? entonces abro y elevo bajo con los brazos por una cabeza al suelo otra vez inhalo exhalo inhalo exhalas ¿sí? cabeza arriba ven inhalo exhalo elevo la cabeza y en ese elevar la cabeza no pierdo la conexión de mis escápulas empujando el suelo y de los hombros lejos de mis orejas ven arriba eso Emilia últimas dos y en la última nos quedamos arriba me quedo arriba brazos a las laterales subo piernas junto rodilla con rodilla y hago el tiempo inhalas en cuatro tiempos uno dos tres cuatro exhalo en cuatro uno dos tres cuatro inhalo cuatro dos espápulas bien pegadas tres cuatro y exhalas en cuatro tres dos inhalo cuatro tres dos uno exhalas en uno dos tres cuatro última inhalo cuatro tres dos venga fuerza con su ombligo exhalo un dos tres relaja relaja las rodillas hacia el pecho relaja las rodillas hacia el pecho en la última abdominales del día dos apoyamos los codos en el suelo estiro la pierna derecha mantengo el palón bien activo el pie y como pisando un pedal y el palón en otro pecho y con la otra pierna voy a ir hacia el cielo adeo Ana merci ¿vale? me voy con la otra pierna hacia arriba y ahí voy a cambiar voy a llevar la pierna que está abajo inhalas la llevas arriba exhalo y otra inhalo pierna arriba para buscar la otra exhala activa sin que toque el suelo inhalo exhalo activa el ombligo y empuja bien el pecho hacia adelante no dejes que se caigan esos hombros mantengo la forma venga inhalo exhalo dos últimas inhalo exhalo última vez inhalo exhalo me quedo con la pierna derecha arriba bajo izquierda lo mismo y voy uno suelto dos ánimo ánimo con esos brazos fuerza tres cuatro cinco seis quedan dos siete ocho y relaja estira piernas estira brazos te despresas alarga 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 todo lo que puedas muy bien muy bien subimos por un lateral suelta el peso suelta el peso delante un segundito junta plantas de los pies suelta el peso hacia adelante por donde hable con la zona lumbar rosa entrega el peso delante y poco a poco nos vamos a ir poniendo nos vamos a ir poniendo de pie despacito a movilizar un poco el cuerpo desde otro lugar haremos 15 minutos así un poco más cardio de soltar y 15 minutos de volver a bajar estirar y relajar vale nos queda media hora media horita ánimo la voy a poner por si lo queréis buscar y ponerla en algún positivo como esto vamos a poner how deep is your love? o la envío al whatsapp bien Bien, le ponemos aquí, quitar mascarilla, pascala. Bien, vamos a empezar con la movilidad un poquito con los brazos atrás. Bien, vamos a empezar con la movilidad. Bien, vamos a empezar con la movilidad. Vamos a empezar con la movilidad. Bien, 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 vamos a empezar con la movilidad. Que no vamos a empezar con la movilidad. Y volvemos pegando los pies del suelo. 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 y soltando las piernas de nuevo, y avanza delante, saltando piernas, y atrás. Abre piernas y soltando el cuerpo hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia al lado, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. A ver, agrazando bien, bien el cuerpo. A ver, agrazando bien, bien el cuerpo, bien el cuerpo, bien el cuerpo. A ver, agrazando bien, bien el cuerpo, bien el cuerpo, bien el cuerpo, bien el cuerpo. A ver, agrazando bien, 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 bien el cuerpo. Adiós. Me quedo, mi pie es el otro. A ver, y anda, anda. Páltalo, tranquilo, todo lo que te toca en el pie. Me quedo, me quedo abajo. Me quedo armando, atrás, brazos, al lado, atrás, me metido, cabellas, vueltas. Me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo. Aquí están los pasitos que ya no hayan atender con los que tú tú. Ahí, ahí, soltad. Ahí, ahí. Final. Venga, última canción. La última canción. Whitney Houston, I want to dance with somebody. Años 80 total. Venga. Venga, Mónica, que te estás teniendo las canciones. Venga, Samuel, deja a la mamá bailar. Vamos. Marcando el ritmo. Ponte pie. Me quedo. Por favor, voy a però. Ponte pie. No hay nada. Ponte pie. No hay nada. No hay nada. Ponte pie. Ponte pie. Ponte pie. Para que se pierna, ponte pie. y 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 Suelta y respira, deja que el cuerpo, poco a poco vaya siguiendo, deja que la parte posterior de tus piernas se vaya abriendo, no dejes de mantener activo el pie derecho, últimas dos respiraciones, inhalas y exhalas, abro, 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 última vez y subo rebondito, vértela por vértela, traigo la pierna derecha al frente y con la pierna izquierda la cruzo por encima, venga, mano derecha arriba, cógete de la rodilla para mantener esa espalda bien arriba y con esa mano derecha me abrazo la pierna sin que el hiquio de izquierda se suba, ¿sí? Estamos con los dos huesitos anclados, venga y ahí voy a buscar la torsión hacia afuera del torso y con la mano derecha, sostengo bien esa pierna, mano izquierda atrás, quédate ahí, respira, vuelve, soltamos y ahora es la pierna izquierda la que se abre, flexionas la derecha, caderas cuadraditas hacia la pierna izquierda y en arriba la espalda, inhalo y acuérdate que primero voy con las manos, luego voy con el pecho y mantengo ahí, lo último que bajamos es la cabeza, sostengo, ombligo adentro, alarga la cervical, alarga el lumbar, bien activo el pie izquierdo y respiro ahí, bajo los hombros, los tejidos de los hombros, el trabajo está en la zona lombar y sobre todo en los híquios, venga, desde ahí empiezo a plegar, suelto el pecho, suelto la cabeza y relajo hacia la pierna, me quedo ahí respirando, y sube despacito, pierna izquierda adelante, y cruzamos con la derecha, mano izquierda, coge la pierna y giras, buscas esa torsión con el cuerpo hacia atrás, mirada también más hacia atrás, ancla los dos híquios y respira. Vale, soltamos, mantengo mis pies delante, alarga, 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 si quieres puedes coger y meter las manitas debajo de tus rodillas, vale, para acercar un poco, saca los pies de la esterilla, vale, acercas y te haces un bollito ahí, y poco a poco deslizas esos pies, relajas la cabeza y llegas a donde llegas, y te quedas ahí, soltando el peso hacia adelante. Envía aire a la zona lumbar, busca alargar esa zona, y busca caer, intenta hacer la respiración cada vez un poquito más larga, más consciente, y en la exhalación busco caer con el pecho y con la cabeza hacia las piernas. Envía aire a la zona lumbar, busca alargar esa zona, y busca caer, aunque sea medio milímetro, pero que tengas la sensación de que abandonas el peso hacia abajo, que tus músculos se aflojan, y que entregas, entrego peso. Respira ahí, suelta por la boca si necesitas. Muy poco a poco gasoliendo, despacito, vértebra por vértebra, apoya las manos en el suelo, y nos tumbamos boca arriba, suelta todo el cansancio, todo el peso en el suelo, busca una postura cómoda, si necesitas poner debajo de tus rodillas para suavizar la curvatura lumbar, una manta, un bloque, lo que necesitas, te lo colocas, venga, y suelta, me doy unos segundos para recuperarme, para volver a mi respiración normal. Si necesitas hacer algo con el cuerpo, lo hacemos, subir rodillas al pecho, una última torsión, busca lo que necesite tu cuerpo hacer. Y suelta, inhalo, exhalo y vuelvo, poco a poco a dejar, entrego todo el peso abajo, peso al suelo. Peso de la cabeza, de tus onóplatos, de la pelvis, siente la diferencia de peso entre una estructura pequeña y una grande. El peso de la pelvis, no es el mismo peso de mis muñecas o de mis talones, o de mis escápulas, o de mi cráneo. Deja que también el esternón, se ablande, se relaje. Observa si tienes tensión en la mandíbula o en el entrecejo y aprovecha para soltar. Dejo de apretar, dientes. Suelta. Abre las cuchas si puedes. Y no me aferro a los sonidos, simplemente dejo que pase una película con mi mente. Siempre que puedas y te vayas con ella, vuelve a tu cuerpo. Vuelve a conectarte con tu respiración, a intentar escuchar el corazón. Vuelve aquí ahora. Erespeuta. Vuelve aquí ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Y muy poco a poco volvemos a conectar con la respiración a movilizar manos y pies despacito a sentir el cuerpo de nuevo cada una a su tiempo y a flexionar rodillas a ayudarla cerca del pecho déjate caer hacia un lateral y muy poco a poco vamos a ir subiendo a sentarnos en una posición cómoda cierra un segundito los ojos y coloca las manos relajadas encima de tus rodillas observa observa cómo está tu espalda cómo está tu centro cómo está tu cara está relajada observa cómo está tu respiración cómo están tus emociones cómo está tu mente y muy poco a poco vamos a ir abriendo los ojos y voy a llevar las manos hacia arriba inhalando y retienes un pleno en el aire exhalas abre y entonces inhalas atrás inhalas exhalas entreplazamos deditos giras las palmas de los nervios hacia el cielo y exhalas bromeando lumbar grosal última vez llevo brazos bien arriba lejos y exhalo con brazos delante acudo la última vez lo dejo todo abajo en el suelo inhalo y suelo vuelto adelante le baja la espalda subimos despacito y chimpón y chimpón se acabó y son